Uy, armaditas Uy, armaditas Creo que la voy a dejar para cuando realmente la necesitan acá Pati, ¿cómo pasa por ahí? Pati, ¿cómo pasa por ahí? Igual que soy la garrafa ¿Oye, Pati? ¿Puedo...? ¿Puedo...? La garrafa y la casa de caña tipo, esa El susto da unista El susto... despegable what? oh muchos biches mataron malditos qui crea ¡Ah, muérete! Recordamos aquí